Esta es una leyenda que nadie podrá olvidar. Los Super Mario Brothers hicieron que el Rey Koopa abandonara el Reino de los Hongos. Y luego, atacando con su nave, el Rey Koopa estaba de vuelta con un poder jamás conocido. El Rey Koopa atacó el Reino de nuevo. Pero los Super Mario Brothers rescataron a la princesa y le devolvieron su reino. ¡Te atraparé primero! Super Mario Brothers 3 en... ¡Oh, hermano! Dos semanas seguidas de lluvia. El Reino de los Hongos se inundará si esto no se detiene pronto. Sí, pero la tormenta que está afuera no tiene nada que hacer junto a la de acá adentro. ¡Oh, Mario! ¡Apaca esa cosa, por favor! ¿No ves que estoy leyendo el libro vaquero? Pues yo quiero escuchar música y este disco está muy prendido. Ahora sí que está prendido. ¡Ese era mi disco favorito! Quizás sea así, pero recuerda cuando rompiste mi llave favorita. Luigi, odio cuando haces esto. Oigan, chicos, ya cálmense. Parece que se están volviendo completamente locos. Tú tienes razón. ¿Qué pasó con el amor de los hermanos Mario? Los hermanos también nos enfadamos. Sí, claro. Es un fastidio. De hecho, me gustaría no tener hermano. ¿Ah, sí? Entonces, considerate desharmanizado. Y si tienen un espejo, ahí se ven. Luigi, está lloviendo mucho allá afuera. Llévate tu traje de rana. No traje, traje. Alguien debe ir por Luigi. Sí, no hace buen clima ni para hombres ni para hongos. Sí, creo que yo tendré que ir. Él es mi hermano. Aunque ese cabeza hueca da más problemas que un sótano inundado. ¡Mario, lleva tu traje de rana!